Distintos medios haitianos y ya a nivel internacional recogen las declaraciones de Jimmy Quierissier alias Barbecue y las mismas dentro del contexto de esta situación que vive República Dominicana y Haití son sumamente interesantes. Primero porque, y esto lo dije hace ya tiempo atrás, Barbecue no es el típico guerrillero haitiano. Si hay una persona en este tinglado de bandas que fomentan el caos en la vecina nación que tiene un criterio de cómo se maneja el ajedrez del poder, ese es precisamente Jimmy Quierissier Barbecue. ¿Pero qué fue lo que dijo Barbecue? Que la construcción del canal va a continuar, que él va a apoyar la misma con dinero y también con las armas y desde luego no perdió la oportunidad para volver a reiterar que el primer ministro Ariel Henry será depuesto por la fuerza. Luis Abinader, nuestro presidente, dice que el canal tiene que cesar, sí o sí, antes de sentarse en la mesa del diálogo. Y en esa misma línea, ese video de cientos de personas que ustedes ven manifestando en torno al canal e incluso vociferando el nombre del presidente dominicano Luis Abinader y yo no sé si ya incluso el presidente vio el video, sería bueno que lo vea. Cientos de miles de personas vociferando Abinader, ¿no? Ya con el acento que le corresponde en el creol y todo eso. Bueno, pues, esto que ha dicho Barbecue es una respuesta frontal a Luis Abinader. Se puede establecer, se puede decir que tenemos entonces un enfrentamiento directo entre Barbecue y Luis Abinader. ¿Recuerdan ustedes cuando yo dije que llegaría un momento en que el personaje de discusión de los temas de Estado en Haití dejaría de ser su primer ministro para pasar a ser Jimmy Chery Sierre Barbecue? Pues ese momento ya llegó. Se consumó ayer mismo cuando Barbecue dijo totalmente contrario a lo que exigió nuestro presidente que la construcción de ese canal va a continuar sí o sí. Estamos ya a otro nivel. El asunto ha escalado porque no nos queda claro si en efecto a la hora de la verdad Ariel Henry puede combatir eso. Y dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras y esto incluso aplica en el juego de poder. Fíjense que en esa foto en la cual se ve a Barbecue transitando por las calles usted ve a un Barbecue que está desarmado. Usted no lo ve con un fusil a su lado, no. Hay personas en su entorno que uno puede imaginar, puede suponer que se trata de su escolta que sí están armadas, pero él anda totalmente, totalmente, si se quiere, indefenso con su gente. ¿Qué pasa? Bueno, ocurre, señores, que eso que usted ve en esa foto Ariel Henry no se puede dar el lujo de hacerlo. Y miren cómo funciona el juego político. Aquí vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con el ajedrez de este conflicto. A Ariel Henry, que es el primer ministro, ¿no le conviene que la frontera esté cerrada? ¿Y por qué no le conviene que esté cerrada esa frontera? Bueno, pues porque República Dominicana es el escape de Haití. Es a través de República Dominicana que llega la medicina, que llegan los alimentos y es a través de la frontera que las mujeres de Haití vienen a RD a dar a luz en nuestros hospitales y clínicas. Entonces, ¿qué pasa cuando se cierra la frontera? Bueno, ocurre que como Jimmy Cherisier Barbecue no está supuesto a dar asistencia social a la población, por inercia la gente mira hacia arriba, mira hacia el gobierno de su país y comienza entonces a reclamarle a Ariel Henry. De manera astuta, Jimmy Cherisier Barbecue, a sabiendas de este cuadro social complicado que acabo de describir, ¿qué es lo que hace? Comienza a sazonar con el tema de sacar por la fuerza a Ariel Henry porque él sabe que la gente no va a hacer en términos colectivos ese análisis que precisa que bueno, cerraron la frontera, no hay huevos, no hay medicinas, la cosa está peor todavía, no. La gente lo que va a pensar es que Ariel Henry es un incompetente, es un irresponsable, es un insensible con su pueblo y va a exigir que su cabeza ruede. ¿Por qué? Porque en Haití, en ausencia de una democracia, en donde lo que se plantea es que cada X tiempo, si a usted no le gusta el gobernante, tiene derecho a sacarlo a través del voto, como allí no existe eso, el único elemento que queda para hacer prevalecer la voluntad colectiva es ¿cuál? Bueno, pues la fuerza. Jimmy Cherisier Barbecue se ha encargado de sintetizar todo eso. No es casual que salga desarmado, no es casual que pida la expulsión del poder de Ariel Henry. Todo está conectado, señores, con el cierre de la frontera. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esa noticia que está corriendo por ahí, solapada, de que Ariel Henry estaría en disposición de hacer todo lo posible para que la construcción del canal de trasvase se descontinúe, para que entonces Luis Abinader abra la frontera. Eso no es mentira, eso es real. Y la razón de ser de esa postura de Ariel Henry, el primer ministro de Haití, es básicamente lo que acabo de explicar. El panorama social se hace más sensible, se hace más crítico en un Haití que no dispone de la frontera dominicana por más cosas que se digan en las universidades norteamericanas, por más que incluso mucha gente aquí diga que somos racistas contra ellos. No, no, no. La realidad es que esa frontera, esa frontera es la salvación de Haití. Si esa frontera está cerrada, las cosas se complican para esa nación. Ariel Henry no solo lo sabe, lo está viviendo. Y ahora mismo, de cara a los planes que tiene, a quien más le conviene que esa frontera se mantenga cerrada, esa Jimmy Cherry Sierra Barbecue, Ariel Henry estaría haciendo lo posible, no por un asunto de que sea consecuente con el gobierno dominicano, no, sino por el hecho de que le ayuda a que se alivie un poco más, o bastante más bien, la situación social crítica de ese país. Ese es el juego. Esa es la pugna que hay ahora mismo entre estas dos figuras que tienen en el medio al presidente Luis Abinader. Aún así, hay que decir que es posible, oigan bien, es posible que al final del día la jugada pueda salirle bien al presidente Luis Abinader. Pero esto depende directamente de la capacidad que tenga Ariel Henry como primer ministro demandar a suspender esa obra. Eso está literalmente por verse. Pero de lo que no podemos tener duda es que cuando Jimmy Cherry Sierra dice que el canal sigue, que la construcción no se va a detener, que él va a aportar dinero, que él va a defender ese canal con las armas, él le está enviando con esto un mensaje público al presidente dominicano Luis Abinader. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Compártelo, suscríbete y comenta. Además, puedes activar la campanita, dar like o dislike. Impolíticamente Correcto. Forma y fondo de la realidad del poder. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de ir a la clase en el colegio de allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Mucho tiempo atrás y no se hizo. No, porque se autorizó y hay empresarios dominicanos involucrados. Se autorizó. Exacto. Bien, esto del canal que es la causa supuestamente del conflicto Haití-República Dominicana que es llevado la comunidad internacional, expuesto en la ONU y todo eso, el gobierno haitiano supuestamente, según nuestro presidente Abinader, está de acuerdo y coincide con Abinader en que eso es una pandilla de incontrolables y que su gobierno no tiene cómo frenar eso, que su gobierno necesita ayuda. Bien, que siguen las conveniencias, ¿no? Sale este barbecue que vamos a atacar a ese señor, uno no sabe para quién trabaja, pero sale con unas declaraciones de que vamos a defender el canal y vamos a derrocar a este señor que está aquí. Que renuncie, el último acto que renuncie. Bien, todo eso combinado, ¿qué es lo que hace? Presionar a China y a Rusia de que no se pueden oponer a una intervención. O sea, es el mismo presidente de Haití que está pidiendo la intervención. Yo te entiendo. Tiene a un revoltoso ahí que está diciendo que le va a dar un golpe de estado inminente y la estrella de la estrategia. Estados Unidos toma a uno de sus aliados en África como es Kenia para que diga loco, ven, para que seas tú la cara de esto. Ustedes que son negros y así, ¿tú me entiendes? Pero hasta un multo de par de días porque no hicieron nada. O sea, ellos llegaron al principio y no hicieron nada. Entonces, es una conspiración. No duraron dos semanas. Tú estás diciendo que es una conspiración tripartita, un acuerdo entre el gobierno dominicano y Estados Unidos. Pero, ¿qué gobierno va a cerrar la frontera? Le pichó el juego a Estados Unidos. Señores, ¿qué gobierno va a cerrar la frontera porque están construyendo un canal ahí? Señores, se tiene que agotar la diplomacia. Se tiene que tirar un tiro, por lo menos un tiro se tiene que tirar antes de cerrar la frontera. Tú decías ayer, en el corte que grabamos ayer de que, coño, es perverso que pierda los productores dominicanos tantos millones de pesos, miles de millones de pesos, diario, por un río, por un chin de agua, una construcción que todavía no se ha sacado un chin de agua. Y que al final del día no es tan beneficiosa para el mismo pueblo haitiano. Cuando tú lo analizas pragmáticamente es contraproducente de haber cerrado la frontera. Entonces, esto se pone sobre el relieve de Maracayo una conspiración y una conspiración en contra de los intereses dominicanos del gobierno dominicano haciéndole el juego al gobierno de Estados Unidos. Totalmente. Es un acuerdo con el gobierno haitiano. Haití, Dominicana y Estados Unidos. todo coincide hasta la asamblea de la ONU, víspera de la asamblea de la ONU para que todo, ¿me entiendes? Un libreto todo. Todo, Mario. Todo. Hasta lo de la Lisi y George Griffin. Bueno, señores, esto es la quinta pata. Este tema va a tener ramificaciones y José Maracayo que está súper creativo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¿Qué piensan ustedes de esta hipótesis de José Maracayo que me parece muy interesante? Usted podrá estar o no de acuerdo, pero está muy bien, muy bien pensada. Ja. ¿Qué piensan Jesús? Who 예ets se definirá